Este año el drama saltó de la pantalla en la entrega de los Globos de Oro. La gala más importante del entretenimiento después de los Oscars mostró su repudio a los atentados de la semana pasada en Francia. No pude manifestarme con todo el pueblo francés, así que esta es mi forma de hacer un tributo a los caricaturistas de Charlie Hebdo, que fueron modelos en mi juventud, y me siento orgulloso de rendirles un tributo esta noche. La libertad de expresión es lo más importante del mundo, es lo que hacemos y por lo que estamos aquí. Con el llamado unánime a oponerse a cualquier persona que reprima la libertad de expresión, los Globos de Oro reconocieron como mejor drama el experimento del director Richard Linklater en Boyhood, una película filmada en secreto durante 12 años que se afianza hacia los Oscars.